muy buenas tardes comunidad de andy stop loss cómo andan nuevamente subiéndote un vídeo hoy lunes de fans sí así que vamos a estar viendo los principales papeles del planeta del top 8 de los papeles que más volumen mueven los que tienen más capitalización bursátil así que bueno empecemos con el s&p como siempre les muestro el índice el s&p 500 que el etf es el s&p básicamente es lo mismo el s&p 500 que el s&p pero como el s&p se puede comprar y aparecen más indicadores por ejemplo tengo el concord que en el otro no por eso muestro el s&p pero es exactamente igual si entonces tenemos un s&p que hoy abrió con un gap alcista porque los futuros abrieron al alza entonces lo tuvimos acá arriba al índice s&p que parecía que se iba a comer todo para arriba que iba a romper de nuevo pum para arriba arranca la semana violentamente al alza bueno y se pinchó un poquito y esto tiene una lógica no la lógica es que y vamos a ver hoy también el nasdaq la lógica es que todas las empresas industriales todo lo que es dow jones y demás están corrigiendo si hoy por ejemplo el sector financiero está corrigiendo y hay varios de los papeles que está con una con una suba un poco agotada entonces este índice que engloba tanto el dan jones como el nasdaq es un poco mix bueno tiene una pata tiene una parte que es la industrial que viene corrigiendo entonces el resultado final es este que vemos acá una vela que hoy es bajista si bien está positivo el número pero está más abajo del número que arrancó por eso la ven bajista igualmente dentro del canal alcista si que viene circulando ya hace meses arriba de la media 21 y arriba de el soporte que les vengo marcando muy importante de 3640 puntos así que mientras termine acá arriba ningún problema esta es una vela perfecta porque aparte mientras está haciendo estos movimientos de los últimos días eso le permite descomprimir los indicadores el rci descomprimió un poquito se alejó un poco de la zona de sobre compra así que me da más fuerza para seguir lo mejor sería que baja hasta los 50 pero bueno ningún problema igual ya descomprimió un poco el macd sigue descomprimiendo si sigue teniendo histogramas a la baja del lado de la venta con lo cual esto hace que los las medias móviles bajen descompriman un poco y eso le da más fortaleza al índice así que perfecto también y el concord si bien está del lado de la venta todavía manos grandes siguen llevando así que y tiene recorrido alcista así que todo bien por ahora con respecto al esampi el profe jorge fedio viene ya anunciando hace rato de un diciembre mágico bueno vamos a ver si efectivamente es así la corrección que yo estoy esperando acá 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 no se da así que cuidado no algo que también dice el profe es en tendencia alcista no te bajes porque cuando te quieras volver a subir como va a estar más alto del precio que vos te bajaste no vas a querer entrar y vas a seguir subiendo y vas a decir ahora entro menos y más arriba y más arriba y no te subís más y te perdés una suba tremenda entonces bueno cuidado si cuidado de no quedarse abajo y afuera de la fiesta si corrige tenemos que saber qué hacer en caso de que rompa este piso pero por ahora está en clara tendencia alcista de corto plazo mediano plazo y largo plazo y vamos a ver el etf del nasdaq que es el qqq si y esto es el nasdaq bueno entonces tenemos al nasdaq en máximos históricos arriba de la media 21 también básicamente distinto a lo que es el esampi acá estamos teniendo una vela verde esto es lo que yo les decía hoy no el nasdaq las tecnológicas están alcistas porque están alcistas bueno en realidad vienen lateralizando hace dos meses ahora lateralizando hace dos meses y acá tenemos mucho de la figura que vienen haciendo las grandes tecnológicas no como apple amazon facebook y demás que vienen haciendo una figura parecida a esta lateralizando hace dos meses efectivamente pero está está arriba de la media 21 el nasdaq casi en históricos con una tendencia alcista del rci con un macd que por ahora está al lado de la venta si pero le hace bien de nuevo al índice esto porque permite que descomprima y un concord que por ahora no da compra por ahora no da compra pero tiene un recorrido más que interesante hacia arriba no hacia ahí está la zona de la cordillera entonces el que el hecho de que el nasdaq esté mejor que el esampi lo que me está manifestando es que las tecnológicas están en tendencia alcista lateral alcista y las empresas industriales las del dow jones están bajistas está bien que es algo que yo vengo anunciando en todos mis vídeos que muchas de las del dow tienen que corregir si hoy están corrigiendo varias no vamos a ver eso hoy vamos a ver las tecnológicas precisamente por eso muestro el índice nasdaq que es una propuesta que me hicieron ustedes en en los comentarios de los vídeos así que bueno como siempre les digo y les agradezco que me hagan comentarios y me hagan pedidos y me permitan seguir mejorando si yo siempre tomo lo que ustedes me dicen tengo una una de mis características es ser abierto precisamente a eso y tomar lo que me dicen para mejorar los vídeos entonces bueno acá tienen el nasdaq en clara tendencia alcista con una zona de resistencia en el máximo que en este caso en el etf que es el qqq está en los tres mil perdón 308 puntos aproximadamente y para abajo bueno obviamente la media 21 va a ser el soporte a no perder sí así que dicho eso nos vamos a la primera letra de las fans que es facebook y acá tenemos a facebook que fíjense lo interesante de facebook no siguen pasando los días siguen pasando las semanas y facebook sigue respetando este triángulo el techo y el piso del triángulo si que ya tiene 1 2 3 4 5 6 no casi 5 porque un día siguiente al otro podríamos considerar un solo toque pero tiene muchos contactos con esta línea de tendencia alcista que auspicia de soporte y por ahora lo respeta bastante bien o sea que mientras siga respetando esa línea de tendencia cada toque que tenga desde mi mirada su oportunidad de compra ahora podría romperlo en cualquier momento no desde ya y si así fuese abajo tiene un soporte muy importante que es la medida de 200 entonces facebook es un papel que está en clara tendencia alcista de mediano a largo plazo no si bien tiene sus pequeños ajustes en distintos puntos de su historia pero la tendencia es clara y es alcista más allá de que ahora están queriendo que venda whatsapp instagram le quieren hacer un poco de problema por el poder que tiene y el poder tiene que ver con que lo tiene facebook y no lo tienen los políticos y a los políticos no les gusta perder el poder menos que lo tenga una empresa claro el gran poder de facebook cuál es tener las mayores redes sociales del planeta con toda la información y con toda la influencia que eso significa entonces como a los políticos no les gusta eso porque ellos quieren seguir teniendo el poder claro quieren sacárselo a facebook bueno eso podría ser un problema realmente no sé exactamente cómo repercutiría en la cotización de facebook pero podría ser un problema sacando esa noticia de lado y sacando la posibilidad porque todavía no es un hecho de que eso suceda sacando eso si vamos a ver efectivamente lo que es el análisis técnico y sólo el análisis técnico bueno tiene que romper esta figura que es un triángulo ya sea para abajo o para arriba y acorde a donde vaya si rompe para abajo la media de 200 es el soporte principal y para arriba en caso de quebrarlo el máximo histórico está en los 305 dólares aproximadamente como para tenerlo de referencia para subir en el mientras tanto los comprados en facebook para mí es una es una posición para quedársela me parece que de mediano a largo plazo es un papel que va a seguir al alza sorteando estos problemas que podría llegar a tener igualmente todas las tecnológicas están iguales o sea que no es algo de facebook está lateralización ahora vamos a ver los demás papeles pero desde mi mirada estos puntos son puntos de acumulación de papeles señores llega acá compró más hace pum llega compró más ahora si lo rompe hay que aplicar un stop loss cortito si bueno con respecto al rsi lo tenemos debajo de los 50 puntos pero en toda esta zona lo ha roto un montón de veces los 50 puntos y después vuelve a subir así que no es algo preocupante realmente con respecto al macd lo tenemos con dando venta con instagram programas decrecientes así que por ahora el macd no me anuncia suba y el concord lo tenemos también mirando para abajo con tendencia bajista dando venta por ahora tampoco me da ninguna señal alcista entonces bueno está en soporte sí pero por ahora me está mostrando debilidad entonces cuidado los que estén comprados si rompe ese soporte y los que quieran entrar tal vez una posibilidad es esperar a que rompa la media de 21 aunque está lateralizando así que no es tan importante pero es una posibilidad esperar un poco a ver cómo se sigue resolviendo nos vamos a la primera a que es de apple y acá tenemos apple que venía transitando precisamente este triángulo el mismo que mostraba en facebook pero en este caso ya lo rompió al alza así y vino a hacer un pullback o un throwback en este caso de confirmación de la media 21 como soporte y desde ahí rebotó entonces apple ya está en tendencia alcista ya está o sea de mediano largo plazo siempre falsista pero de corto plazo que venía lateralizando ya está alcista de corto plazo también apple entonces de corto 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 plazo podría aflojar un poquito tal vez acá tiene una zona de resistencia que hizo una especie de doble techo a los 125 dólares con 17 o sea realmente como para posicionarse o para meter más para incrementar posición yo esperaría a que rompa los 125 dólares con 17 que eso habilitaría a buscar objetivos más elevados y finalmente el máximo histórico no para abajo si rompe la media 21 el soporte principal va a ser lo que antes fue techo que podría estar más o menos en los 117 dólares 118 dólares aproximadamente depende si efectivamente va a buscar ese ese nuevo soporte pero entiendan que todo lo que antes fue resistencia ahora es soporte y va a ser importante sostenerse ahí arriba para que siga alcista yo creo que no hay otra que apple siga alcista porque no deja de ganar dinero ahora anunció que fue un problema para qualcomm no que va a producir sus propios chips 5g para sus teléfonos lo mismo hizo con intel anunciando que iba a producir sus propios semiconductores entonces o sus propios como es procesadores no y eso es ganancia pura para apple porque reduce muchísimo los costos entonces más allá de nueva tecnología nuevos teléfonos nuevos servicios que brinda la empresa aparte está mejorando en producir sus propios componentes eso me parece que a futuro es un driver muy positivo para la empresa por ende de mediano largo plazo no queda otra que sea alcista este papel y de corto plazo está alcista también así que estar posicionado en este papel tiene sentido un R6 arriba de los 50 puntos ningún problema un MACD que por ahora viene con histogramas a la baja que viene mostrando una debilidad de la fortaleza alcista pero ningún problema por ahora tampoco y el concord que está al lado de la compra también la montaña está bastante alta un poco más arriba que abajo de la línea de los 50 puntos así que bueno es interesante este papel de hecho podríamos acomodar un poquito más ahí que es un poco más real esa línea tiene tiene para subir así que yo por ahora me quedo tranquilo con apple me parece interesante estar comprado acá de hecho cada baja que haya suponiendo que venga acá o inclusive a este soporte que antes fue soporte desde mi mirada para llevar más para acumular más papeles así que eso con respecto a apple con respecto a amazon de nuevo aparece un triángulo de nuevo aparece una lateralización de hace más de efectivamente dos meses que el papel viene entre este soporte y esta resistencia bueno el soporte a no perder son los 3040 dólares aproximadamente que coincide el piso con la media de 200 y si los perdiese cosa que no creo pero si los perdiese aparecen otros soportes en los 3000 dólares y los 2888 si que desde mi mirada acá es oportunidad de acumulación de papeles acá también y acá también si más baja más llevo este es esta es una empresa que lo único que hace es expandirse y ganar dinero o sea es impresionante realmente esta empresa es un gigante y no le queda otra que seguir creciendo así que bueno por ahora todavía tiene que resolver para dónde va a resolver si para abajo o para arriba de este triángulo entiendo y espero que para arriba pero bueno hay que estar atentos todavía falta mucho podría pasar todavía mucho tiempo bien hasta acá estaríamos en febrero o sea podría pasar mucho tiempo todavía para que lo resuelva esperemos que no que lo resuelva antes pero bueno y más arriba los 3550 son el máximo histórico que van a auspiciar de resistencia natural los máximos históricos siempre son una resistencia natural ahora con las fiestas navidad y todo eso me parece que no queda otra que amazon haga un pum para arriba pero bueno no importa mucho las opiniones hay que leer el gráfico rci arriba de los 50 puntos habiendo roto esta línea de tendencia bajista más que interesante así que podría venir a buscar los 50 y a partir de ahí salir bueno tiene todo el recorrido alcista posible entonces bien desde el lado del rc y el macd está fallando bastante les diría que no le demos mucha bola porque da venta compra venta compra venta así que no nos dice mucho y el concord lo tenemos mirando para arriba ya dio compra ya dio compra y tiene bastante recorrido alcista así que yo les diría que también me quedo tranquilo con la posición en este papel yo en particular tengo posición en este papel y cada vez que se acerque la media de 200 o al soporte de ese triángulo en lo particular creo que es una oportunidad para llevar más papeles y así que eso con respecto a amazon y bueno recuerden siempre que no es una recomendación de compra no claro que no bueno nos vamos a las n's que la primera como siempre es de netflix que hoy está metiendo un más 3% y esto es respuesta a todos los que dicen que disney plus va a fundir a netflix bueno señores no no va a ocurrir pepsi fundió a coca cola o viceversa no son los dos monstruos y los dos conviven y está perfecto y hay gente que consume pepsi y hay gente que consume coca y si habría que ver cuál gana más pero eso no importa son dos monstruos y así lo pueden ver en un montón de otras empresas no en su momento apple y microsoft apple se estaba fundiendo microsoft dijo toma la plata yo te salvo porque no me interesa hacer monopolio entonces y ahora que es apple o sea siempre tiene que haber esto no del balance de distintos productos de una oferta de contenido que sea interesante para para diversos públicos precisamente diversos gustos con lo cual netflix tal vez pueda ganar un poco menos tal vez tenga más suscriptores o menos pero lo cierto es que gana fortuna y bueno el análisis técnico nos está mostrando que está en tendencia alcista de corto plazo hoy una vela más 3 precisamente testió esta línea de resistencia que se las vengo marcando hace rato por ahora no lo pudo quebrar pero si lo llega a quebrar se va a venir a buscar esta zona de los 570 dólares así que alcista netflix muy linda desde mi mirada bancó bien la media de 200 que acá si ustedes ven mis vídeos anteriores de las fans que hago dos por semana yo les vengo diciendo que la zona roja era una zona de soporte y la media de 200 también bueno los que me dieron bola y se posicionaron la están pasando bien y los que no y quieren entrar al papel bueno yo esperaría a que rompa esta línea de tendencia bajista si no la rompe por ahora esperaría porque el papel podría venir a buscar la media de 200 de nuevo no lo sabemos si lo que sí tenemos que saber es planificar es che ok que creo que puede pasar esto ok y si no pasa que hago si porque eso es importante realmente es planificar para que no me agarre de imprevisto porque cuando me agarre de imprevisto y no sé qué hacer entran en juego las emociones y vos no tenés que operar por emociones tenés que operar por planificación por metas por objetivos está bien entonces los comprados el stop loss es la media de 200 mientras no la quiebre adentro todavía los de corto plazo no los que van de mediano largo plazo ni siquiera perdiendo la de 200 esta zona es la zona importante de soporte los 466 dólares esos sí son los que no tiene que perder si inclusive acá me parece que llevo más no sé si volverá a esa zona pero si llegase a volver me parece que llevo más bueno rci arriba de los 50 puntos tendencia alcista sin ningún problema había roto esta cuña bajista que yo les marqué acá y la cuña bajista es de resolución alcista de hecho mirá lo que hace hace un throwback de confirmación y sale volando o sea olvídate se viene a la zona de sobrecompra en netflix muy interesante señores bueno lo que es el macd del lado de la compra histogramas crecientes ningún problema y el concord también alcista del lado de la compra con recorrido hasta la zona de los picos nevados así que por ahora todo bien con netflix y la otra n es la de envidia y bueno mira qué linda la suba de envidia no sube 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 acá paliza recupera sube 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 y ahora lateralizando al igual que todas las demás fans bueno con algunos picos acá un poco quiso romper el triángulo no pudo por ahora como todas las demás está en el triángulo que tiene definir qué hace ahora para dónde va a ir bueno yo creo también como todas las demás que va a romperlo para arriba sí y esto sería un triángulo de continuación se llama o sea viene en tendencia alcista hace un triángulo de confirmación y o de continuación perdón no confirmación un triángulo de continuación y se sigue para el alza está bien por ahora no lo resolvió lo puede resolver este lo va a resolver antes que amazon por ejemplo en enero ya como mucho si siguiese como mucho ya tiene que definir qué hace me parece que lo va a definir antes pero hay que esperar no y entonces cada vez que se acerque al soporte es oportunidad de compra oportunidad de acumular papeles cuando esto huele se van a arrepentir no haber comprado en esta zona acuérdense lo que les digo ahora puede fallar esto que les digo también porque yo no creo tener la verdad revelada y si rompiese todos los soportes la media de 200 es la oportunidad de compra mayor si acá en esta zona se compraría más todavía bueno ojalá nunca llegue y directamente rompa para arriba y se vaya no pero señales de compra bueno acá abajo es una la otra es si rompe esta línea de tendencia violeta que podría estar en los 550 dólares más o menos habilitaría venir a buscar máximos históricos y luego seguir tal vez una posibilidad sería que venga hasta acá baje a hacer el throwback de confirmación para seguir sí así que por ahora sigue lateralizando sigue sin ningún problema sigue dándote tiempo a que acumules este papel el rci está con ganas de pasar los 50 puntos igual acá aparece una línea de tendencia bajista que le va a costar pasarla o si se quiere y le cambio la palabra la tiene que pasar para ponerse al cista ojo si la rompe se pone al cista cuidado tengan en cuenta esa información que les estoy tirando dato importante el que te acabo de tirar bueno macd por ahora no da compra y concord por ahora no da compra pero casi y aflojó bastante fíjate como bajó bastante la montaña lo cual es muy interesante porque tiene mucho recorrido al cista cuando arranque agarrate abrochate el cinturón porque huela eh pero por ahora hay que seguir esperando desde mi mirada también son oportunidades de compra estos papeles de envidia así que nos vamos a microsoft bueno muy interesante lo que hizo microsoft el día de hoy ya lo venía haciendo o sea este este techo de del triángulo ya estaba totalmente roto acá acá ya está todo roto o sea ya ya está ya pasó para arriba el tema ahora y el problema ahora es este valor de acá que no está pudiendo pasar y hoy lo fue a testear de nuevo los 216 dólares no los está pudiendo pasar y es un problema porque si no los pasa no habilita mayores subas pero bueno en algún momento lo va a pasar no es un problema para el que está comprado acá también está bien está bien está tranquilo viene la media de 200 por abajo que vos pisar de soporte importante así que mientras esté arriba de esta línea de tendencia bajista y de la media 21 está bien lo mejor sería que quiebre los 216 dólares así que el que está mirando de afuera o la señal de compra sería que el compro que pase los 216 o que baja hasta esta zona de los 205 dólares está bien el que está comprado si baja acá puede acumular más papeles o si quiere incrementar también en caso de que rompa los 216 está bien un stop loss acá bajo ningún punto de vista o sea tendría que romper los 200 dólares más o menos para que sea un stop loss que igualmente yo la esperaría porque ese es un papel que de mediano a largo plazo lo único que hace es crecer así que pero bueno cada uno sabrá digamos cómo manejar su riesgo no rci arriba de los 50 puntos sin ningún problema esta línea ya quedó vieja así que es más podría aparecer tal vez una nueva acá que habría que ver qué pasa cuando llegue hasta ese punto pero por ahora arriba de los 50 puntos alcista el macd histogramas crecientes aún no da compra y el concord ya está dando compra y tiene mucho recorrido alcista hasta la zona de los picos nevados así que de nuevo como todas las demás me quedo tranquilo estando comprado en este papel inclusive incrementaría posición en caso de que afloje o que rompa esta zona está bien pero estar comprado acá tiene sentido google bueno qué le pasa a google esta es la más adelantada de todas las fans yo les vengo diciendo hace rato que esta zona de zona de toma de ganancias zona de afloje mientras todas las demás estaban durmiendo los laureles esta se pegó una suba terrible entonces era suficiente y bueno está lateralizando desde ahí no y ahora está debajo de la media 21 que la vino a testear como resistencia y esto es un se llama se denomina pullback cuando rompe una resistencia y vuelve a testearla y no la puede volver a quebrar sigue una baja entonces próximo soporte a testear 1733 dólares y el siguiente los 1642 a casi aplicaría aplicaría un stop loss en caso de que lo quiebre los 1733 porque vendría a buscar el próximo soporte los que están compradas no los que quieran entrar yo por ahora esperaría si podemos tener precios más económicos podemos tener mejores valores con respecto a google entonces me parece que entrar a este papel a esta altura sería apurarse esperaría rci por ahora del lado alcista arriba de los 50 puntos está yendo a buscar los 50 puntos a ver qué hace el macd me da claramente venta con histogramas decrecientes velozmente decreciendo y las medias móviles que están también descomprimiendo bastante así que todo bien o sea si bien está al lado de la venta le hace bien al papel está todo bien con este movimiento y el concord que también está en tendencia bajista también descomprimiendo indicadores sí así que el movimiento que está haciendo es un movimiento correcto y saludable dentro de la mirada del análisis técnico para los que estén comprados los 1733 son el soporte importante a no perder porque fue resistencia y soporte en el pasado así que y para los que queremos entrar yo incluido que no estoy posicionado en este papel pero quiero entrar bueno hay que ver si aguanta este soporte efectivamente o se va al siguiente así que eso con respecto a google y la última de las fans es la t de tesla precisamente y esta es otra de las que me bajé y efectivamente no me pude subir más lamentablemente lo mismo que me pasó con disney que quise entrar y se fue y dije bueno cuando afloje entro y no y sigue cuando afloje entro y no y sigue y acá ya no quiero entrar o sea tan alto no quiero entrar y bueno me estoy quedando afuera yo la voy a comprar en esta zona la vendí en esta zona les saqué linda diferencia pero y no me pude subir nunca más lamentablemente entonces qué está haciendo tesla bueno por un lado arriba de la media 21 o sea en tendencia alcista de corto plazo aparte está de medir o largo plazo alcista también porque si no la vemos para atrás olvidate lo único que hace es subir y acá está la media 200 bastante abajo o sea en clara tendencia alcista tesla ahora para los comprados el stop loss si pierde la media 21 está bien mientras tanto la pueden conservar y el que quiere entrar qué hace entra hasta altura o no y yo la verdad que no te lo podría decir en lo particular yo la estoy mirando afuera no me pienso meter a esta altura estoy esperando a que corrija algún día lo va a hacer y bueno en el interín hago negocios con otros papeles el rci llegó a la zona de casi de sobrecompra que en tesla es un poco más arriba de los 70 puntos por las características de tesla no es malo vamos a establecer en 80 redondo y por ahora aflojando viene bajando el rci viene descomprimiendo un macd que también histogramas decrecientes en cualquier momento va a dar venta el macd así que también me está diciendo y mirarla de afuera viste qué sé yo y el concord también bajando ya dio vento obviamente y tiene baja en sus histogramas así que por ahora todos los todo lo que es análisis técnico todo lo que es indicadores me está diciendo mirarla de afuera las medias móviles todavía no pero bueno cuidado yo de nuevo no me metería a esta altura es un papel que sí quiero estar comprado pero bueno por ahora no está bien así que hasta acá el vídeo de hoy muchas gracias obviamente a todos como siempre pedirles que se suscriban al canal que den a la campanita si te gusta lo que ves si te sirve compartirlo en tus redes con tus contactos para que me ayudes a crecer cuanto más grande sea el canal yo más tiempo le voy a poder dedicar obviamente y subir mejores vídeos de mejor calidad y bueno para todos los que llegaron hasta acá infinitas gracias y como siempre se merecen estimados la yapa que el que ya le dio me voy a ver otra cosa lamento porque se la pierde la yapa pero vamos con la yapa que va a ser crm dos ya para les voy a dar una crm efectivamente que lo vengo viendo hace rato y les vengo diciendo los 220 dólares 228 dólares es la zona de soporte que no debe perder el stop loss pero son recontra oportunidades de compra desde mi mirada por lo menos con mucho riesgo no porque está debajo de la media 21 pero me parece que tiene todo para subir desde los fundamentales y desde el análisis técnico así que atenti a este papel por ahora los indicadores están del lado de la venta si pero muy cerca de sobre venta o sea de dar compra así que este es el primero que les quería traer como yapa y el segundo es globant que bueno también si estuvieron viendo mis vídeos yo les decía que los 176 dólares eran un soporte importante que no debía perder igual lo podía perder y la media de 200 era el siguiente soporte importante pero bueno los que me dieron bola y entraron en 176 ya están teniendo una hermosa vela de recuperación más 4 con 50 al día de hoy con el rci arriba los 50 puntos con el macd dando compra y el concord también dando compra así que todo bien para este papel manos grandes llevando fiesta globant que bueno no quiere decir igualmente que mañana no haga así y vuelva para acá abajo no atenti pero bueno gran papel que en lo particular está dando muchas alegrías a los que lo han comprado así que ahora sí me despido muchas gracias para todos cualquier cosa me contactan por las redes por instagram por donde sea comentan en este vídeo también qué opinas de lo que te mandé de las chapas de las fans cómo está tu posición cómo venís qué pensás hacer si vas a estar comprado si no vas a estar comprado crees que va a ser un diciembre mágico o no bueno todas estas cosas comentar me las que me encanta leerlos y de nuevo me ayuda un montón leerlos porque eso me ayuda a mejorar vídeo tras vídeos así que muchas gracias y nos vemos luego chau chau